El director de atención de emergencias y consejos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua en Veracruz, Pablo Alejandro Ruiz Ortiz, señaló que el día de hoy se instaló el Comité de Playas con el fin de implementar un programa para el saneamiento de las aguas que bañan las costas de este puerto. Bueno, el parámetro no es ninguno, como dice hace un momento, la Comisión Nacional instalamos y el Ayuntamiento del Taxa Cuarto solicitó su creación, entonces en base al llamado que ellos hicieron lo instalamos y bueno, ahorita estamos prácticamente iniciando con este programa, vamos a ver cuáles son las inversiones que se van a tener durante este año y cuáles son las inversiones que periódicamente se van a estar haciendo. De igual forma, Ruiz Ortiz explicó que con esto se pretende atraer al turismo a la zona y recalcó que al finalizar el año se espera tener una inversión de mil millones de pesos en lo que se refiere a sanamiento. Este año, para al finalizar, tenemos contemplado tener ya una inversión de cerca de mil millones de pesos en lo que estamos buscando es precisamente repercutir eso que está sucediendo en la zona con el lado de la zona que ha vivido acá. Sin embargo, eso no se puede hacer desde la noche a la mañana, lo que estamos buscando es todo el saneamiento local que tenemos poderlo realizar en diferentes años, como en varios años más bien. Asimismo, comentó que conforme se vayan teniendo aportaciones del Estado, municipios y la Federación, se podrá definir la inversión del saneamiento integral de las playas porteñas. Es un saneamiento integral lo que ya se tiene como diagnóstico, pero conforme vayamos teniendo estudios y proyectos y conforme vayamos teniendo también aportaciones del Estado, municipios y la Federación, se podrán ir definiendo lo que se va a invertir. Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chaput, informó Yaremi Ramos para DiarioPresencia.com ¡Gracias!